Simona Vázquez, coordinadora de la Mesa Distrital de Participación a Víctimas de Barranca Bermeja, se vio involucrada en un documento en donde se ve amenazada de muerte por denuncias que realizó en días pasados, al parecer por temas de microtráfico. La verdad ya estas amenazas a los líderes nos preocupan porque en Barranca Bermeja ya se está evidenciando nuevamente esta ola de amenazas y pues atentados como lo hemos venido viendo estos últimos días. El sábado en la Comuna 7, el domingo en la Comuna 3 y anoche en la Comuna 5 es evidente que en nuestro municipio algo está pasando y a las autoridades pues se les está saliendo de las manos. Por otro lado Simona se siente preocupada porque estas amenazas se vienen realizando a los líderes de la ciudad. El trabajo mío dentro de la mesa municipal es eso, escuchar a la comunidad, hacer empalme con las entidades para poderle otorgar a esta comunidad los derechos que les corresponden, como lo dice la ley 1448. Y hacemos acompañamiento a muchos procesos, muchas madres, cabezas de hogar que tienen jóvenes en el tema de las drogas que ya están perdidos, pues nosotros tratamos de buscar entidades que les puedan brindar estos apoyos. La Policía Nacional hizo la ruta de atención respectiva frente a esta líder social en el distrito de Barranca Bermeja.